Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Presidente Bukele manda a restaurar los hospitales del país para recibir a personas con COVID-19. Nayib Bukele está trabajando en la remodelación de todos los hospitales de la red pública, en el marco de la emergencia nacional a causa del COVID. Además, Bukele mandó a construir un hospital temporal en Cifco, para atender nuevos casos que vayan surgiendo, el cual construirá el hospital más grande de la región. Supuestamente dicen que este hospital que harán en el Cifco, va a ser el más grande de Latinoamérica, o no sé si de Centroamérica. Ese hospital va a servirle al país por muchos años, no solo en este tiempo que están pasando todos esos casos aquí en El Salvador. En este hospital le van a salvar la vida a muchas personas. Deberíamos de darle las gracias al presidente Bukele por hacer esto posible. Presidente Bukele les manda víveres a los salvadoreños de bajos recursos. El presidente Bukele y su gobierno, por medio del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele y el ministro de Cultura, llegó al municipio de Cacaópera, en el departamento de Morazán, para beneficiar con paquetes alimenticios a los habitantes de dicho lugar. Por el virus mundial, el COVID-19, el gobierno salvadoreño ha decretado cuarentena domiciliar, y en ese sentido ha brindado todo su apoyo a las familias con menos ingresos, económicos para que tengan alimentos y puedan permanecer en sus casas. Continuemos ejecutando esfuerzos articulados por el bienestar de El Salvador. Pueblos indígenas de Cacaópera y sus caceríos recibieron paquetes alimenticios, gracias a las gestiones del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. Que bueno que el presidente Bukele y la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, no se olviden de los pueblos indígenas, como lo hicieron los anteriores gobiernos, que solo pensaban en llenar sus bancos de dinero y no ayudaban a los pobres. Nada se parece a los gobiernos anteriores por lo que está haciendo el presidente Bukele por el país, porque el presidente Nayib Bukele está a favor de los pobres y de los ricos. Él no tiene ninguna preferencia, ayuda a ricos y a pobres, porque quiere que este país progrese como ningún otro.